¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Está clarísimo. Es una final. Y es una final de los dos mejores equipos de la Copa Mundial de la FIFA 2022. Y no dudo que vamos a ver muchas cosas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Alemania que presenta a estos 11 titulares para el partido de hoy. Prepárense y amárrense los cinturones porque van a ver un equipo que será muy molesto cuando no obtenga la pelota. Vamos a ver si consiguen el objetivo hoy, ¿eh? Porque presión existe siempre en este equipo. Vamos a ver si no se cansa. Ha llegado y el momento esperado arranca la final de esta Copa de Mundo. ¡Suscríbete al canal! 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 Timo Werner. Se viene ahora el tiro libre para Alemania. Un tiro libre que ha sido detenido sin problema. Llega cortando bien y recupera. Ahí mueven bien la pelota entre uno y otro. Ruiz salió ahí bien o son las manos. El tiro de esquina, lo juegan ahí nomás. Ahí recuperan la pelota en su área. Mbappé. Recibe Coman. Volvieron con Mbappé. Ahí tenemos señores el peligro que deviene de un balón bien puesto en profundidad. La verdad que hay que tener sangre fría. Porque la verdad que tuvieron una paciencia espectacular para romper ese aparato defensivo y conseguir el gol. Alemania abajo por uno. A ver cómo logra responder. Sacó bien la pelota. Benzema. Posibilidad de la contra ojo. Serge Gnabry. Serge Gnabry. Se puso todo en tabla. Ya estamos casi terminando esta final, pero aún quedan muchos minutos por delante. Cualquiera de los dos lo puede ganar. Señor director, por favor, me repite este centro. Y Reu, que de esa posición es muy difícil que falle, anota un golazo. ¡Gol, gol, 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 gol que nos vamos al descanso. Ladies and gentlemen, nos ponemos las pilas en pie. ¡Nos ponemos las pilas! Se juega ya la segunda parte de la gran final de la Copa Mundial de la FIFA. Balón para Karim Benzema. ¡Emboté! Ha hecho un lujo defensivo ahí. León Goretzka. Hacen un gran trabajo para sumarse todos atacando. Y fue buena, magistral la recuperación. ¡Gran bloqueo! Pulpugba. Bien ahí para cortar. Esa pelota casi llega a la recepción. Vamos al lateral. Parece que se viene un cambio para Alemania. Se ha quedado con el balón. De aquel más, 30 minutos le queda en el partido. Timo Werner. Ambicioso el pase. Bueno, ese corto defensivo. Justo les ha quedado la pelota. Guarda con este, ¡qué buena! Se despidó. Se despidó y lo agarraron en posición adelantada. Eso por querer llegar primero. Si esperaba un segundo más, tampoco hubiese pensado nada. Se viene y está acompañado. Ahí va con Ben Yedder. Ahí se queda con la pelota. Ya entramos en los últimos 20 minutos de partido. ¡Ben Yedder! Prensa, que se quede de nuevo con el balón. ¡Ben Yedder! Aleja la pelota de su portería. Pelota perdida por Alemania. Ahora Liencio Bení. El equipo que quiere dar el batacazo. Emprende el embestido en los últimos minutos. Gossens. Ahí nomás en zona de peligro. ¿Podrá ganar? Le pega. ¡Korsteg en la salva! La verdad que se la jugó. Y ganó. El técnico alemán decide hacer un cambio. Y hasta acá llega la acción. Tío 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 T es mérito todo del jugador, está claro pero el adquiero tuvo muchísima culpa de que esa pelota entrara en el palo más cercano que está al país ahora continuamos y Alemania le han dejado una pregunta importante ¿podrá remontarlo? Alemania con ley de la ventaja pero no hay ventaja suena el silbato y se viene la jugada para atrás termina el partido y se nos está terminando ya también la Copa Mundial de la FIFA 2022 desde Qatar con un gran ganador se lo merecen y están como locos Salta festeja algo que no pudieron alcanzar que les quedó ir más tan cerca y Fernando esta victoria se la merece más que nadie ahora para mirar tranquilo y a festejar y merecen festejar como lo están haciendo celebrar este gran triunfo felicitaciones a los campeones del mundo están empezando a festejar pero falta todavía lo mejor falta que les entregue la Copa y la verdad Fernando es que se lo merecen hicieron un torneo fantástico para llegar y acá están acá los tenemos los ganadores de la Copa Mundial de la FIFA estas imágenes son hermosas Fernando somos testigos de la emoción de estos jugadores y de todo el plantel festejando que son campeones hasta el próximo Mundial Polonia seguro que lo van a festejar a los grandes y se lo merecen cada uno de esos festejos les ha costado muchísimo trabajo muchas felicidades y la 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 y Gracias.